Hola, buenos días. Gracias a todos por venir aquí a Granada a visitarnos a esta WordCamp. Quiero decir una cosa. Hay mucha gente que no ha estado nunca antes en una WordCamp. Entonces, primero me gustaría un poco introducir qué es esto. Primero vamos a empezar con qué es WordPress. Bueno, voy a decir hashtag. Porque las diapositivas han salido así. Si queréis tuitear, decir cosas por Twitter y todo esto, hashtag WC Granada. Cuidado con las bromas que os hacen por Twitter con este hashtag. Pero por lo demás, bien. Por cierto, los VCs están allí y allí. Y aquí. Por eso me gustaría empezar un poco contando qué es WordPress. Esta cosa que nos reúne aquí. Básicamente es un software que podemos usar libremente. Al fin y al cabo, código es una cosa un poco extraña si no eres desarrollador. Pero resulta que es algo que todos podemos usar. Y que todos podemos descargar y que seguramente todos estéis usando ya. Normalmente se ha usado siempre para hacer sitios web, pero a día de hoy se considera más un framework, porque se usa para más cosas. Y algún software similar, que también es libre, es Joomla o Drupal, que son otras alternativas que también están ahí y existen. ¿Y qué es una WordCamp? Esto que estamos aquí hoy. Pues es WordPress, pero con gente alrededor. Es una comunidad. Es un evento que realiza la comunidad y que está organizado por voluntarios con apoyo de una fundación sin ánimo de lucro, que es la Fundación WordPress. Que se encarga un poco de cuidar la imagen de WordPress y que se hagan este tipo de eventos para difundir su uso y su conocimiento. Cuando a mí me preguntan sobre qué es esto de WordPress y tal, yo intento contarlo con una metáfora. A mí me gusta siempre decir que WordPress es como la base de una tarta. Es eso que luego usamos nosotros para realizar nuestras propias creaciones. Es decir, una base de una tarta puede ser una base de bizcocho que podemos comprar en el supermercado y que tenemos disponible. Y luego ya encima nosotros le ponemos fresas, nata, otras cosas y de hecho cada uno se la prepara como quiere. De hecho hay una persona que le mete cebolla. Porque una cosa que tiene esta comunidad es la variedad. Por ejemplo, en este caso, vemos en esta diapositiva, pues mira, una persona que es diabética, pues la quiere sin azúcar. Del mismo modo que en sitios web, pues queremos sitios web accesibles o queremos sitios web que hagan un comercio electrónico o queremos otra cosa. Y además, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos aquí opinando que si la tarta va sin azúcar, que si le metemos fresas, que ni siquiera no sé qué, al final, si establecemos una comunidad alrededor de esto, resulta que mejoramos la base. Esa es una de las ideas que podemos hacer aquí. Aquí estamos la comunidad en torno a WordPress y juntándonos aquí podemos aprender sobre WordPress, enseñar sobre WordPress y mejorar WordPress. Que por cierto, ayer fue el Contributor D, que es un día que dedicamos un poco a colaborar en el proyecto. Bueno, aquí, pues, esto es lo que decía, que cada uno tiene su receta, ¿no? Y aquí también, pues, quiero comentar que es una comunidad variada, ¿no? Bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos editores, tenemos lectores, tenemos gente que desarrolla temas, gente de SEO, gente de marketing, etc. Vale. 1 de febrero de 2017. ¿Qué pasó esta fecha? ¿Alguien lo sabe? ¿Ivón lo sabe? Grita. ¿Qué? ¿Eh? ¿La qué? Bueno, empezó un poquito antes. No, pero lo que quiero hablar ahora es de la comunidad de Granada. La gente que estamos aquí de Granada. El 1 de febrero de 2017 pasó esto. Hicimos nuestra primera meetup. Que básicamente fue juntarnos. Es decir, vamos a quedar, vamos a quedar y vamos a hablar entre nosotros. Eso fue hace un año y medio, prácticamente. Y en diciembre de 2017 planteamos, bueno, pues, ¿por qué no hacemos una work en Granada? Esto. Y básicamente, quien levantó la mano, pues, somos los que estamos organizando. Bueno, hemos celebrado 20 meetups en este año y medio. Y estos somos los organizadores de esta work camp. Que estamos aquí. Durante este año, este casi año, pues, hemos trabajado en diseño, contenidos, redes sociales, logística, gestión de espacio, alimentación patrocinada, exponentes, voluntarios, presupuesto, atendiendo asistentes, etc. Y esto, bueno, quiero decir que, como he dicho antes, esto es voluntariado 100%, ¿vale? Se hace con el tiempo de la gente que quiere aportar a organizar este evento. Y con eso también quiero decir la otra cara de la moneda. A ver, no somos profesionales organizando eventos, ¿eh? Si algo sale mal, ayudadnos un poquito, ¿vale? Porque nosotros, yo, o sea, yo programo, mucha otra gente también trabaja en redes sociales, etc. Aquí ninguna es profesional organizando eventos. Y quiero comentaros un poco, claro, decís, oye, pero si esto se organiza con voluntarios, pues, entonces, lo que he pagado yo, los 20 euros o los 50 euros, o los 12,5, porque hay gente que ha pagado un poquito menos, ahora lo explico, ¿dónde va? Pues, bueno, el que ha pagado 20 euros va a dos tercios de su estómago, ¿vale? El que ha pagado 50 euros, una parte va a llenar su estómago y otra parte va a parte del estómago de 40 personas que han pagado 12,50. ¿Por qué han pagado menos? Porque hemos sacado 40 entradas, especialmente para gente que está desempleada o que es estudiante. Que al fin y al cabo es gente que, bueno, pues, les hemos querido ayudar un poquito. Y, entonces, ¿quién paga el resto? ¿Quién paga esto? ¿Esto? ¿Qué hay aquí? Las cámaras, las cosas. Pues, los patrocinadores, sobre todo. Ellos han terminado de llenar los estómagos que faltaban y han aportado su parte económica, ¿no? Pues, para que se pueda organizar esto. Así que queremos que le den mucho cariño a los patrocinadores. Vamos con los datos. 292 asistentes. La tercera World Cup más grande en España este año, después de Madrid y Barcelona. Nosotros estamos anonadados porque sacamos de principio 380 entradas, luego las ampliamos un poquito por esto. Pero es que las entradas generales se acabaron hace un mes. Esto, la verdad que era una cosa que no esperábamos en mucha gente. Y, bueno, gracias a todos por venir a Granada. ¿Cómo se distribuye esto? Pues, fijaos, tenemos un 33% de mujeres que siempre tenemos ese objetivo de que haya más mujeres entre nosotros, también dando charlas y todo eso. 66% hombres. Y este 1%, bueno, es que yo cuando voy a los sitios muchas veces queda en duda. Entonces, pero, bueno, también hay gente de género fluido, de género variado. Entonces, hay que, esto, al ser una comunidad variada, hay que tener en cuenta a todo el mundo. 60% de los que estáis aquí es vuestra primera World Cup. Que eso también es impresionante. Porque, por eso, porque no habéis ido. Porque no habéis ido. Bueno, levantad la mano quienes sois nuevos por aquí. Un montón de gente. Aplaudid más, que tengo la boca seca. Y por área de conocimiento está súper distribuido. Bueno, 134 desarrolladores, muchos diseñadores también, 96 editores, 98 usuarios de Wordpress, 90 de SEO y 83 de negocios. ¿Vale? Sale más de 292 porque hay gente que hace más de una cosa. XX asistentes al Contributor Day. Bueno, a ver, yo anoche no iba a estar editando diapositivas. 80 asistentes al Contributor Day. 34 voluntarios, 20 patrocinadores, 29 ponentes, algunos de ellos internacionales. Han venido de India e incluso de Estados Unidos también. Y, bueno, quería comentaros simplemente como detalle, esta cosita que hay aquí la encontraréis en vuestra bolsa, pero no encontráis este, encontráis este. ¿Vale? Esto es lo que llamamos un guapú. Es como la mascota, la mascota del evento. Y quería explicar que el nuestro está basado en la fajalauza antaluza, que es una tradición alfareda que se hace aquí en el Albaicín de Granada. ¿Vale? Todos estos retorneados son, se usa pues eso, en cuencos, en platos y también se usa para los carteles de las calles que veis por Granada. Y esto, pues, es un arte hecho a mano y lo hemos basado en eso. Bueno, lo ha basado la compañera que ha hecho esto. Que Ángel, dime el nombre, que lo diga. Beatriz, Beatriz. Perfecto. Y, bueno, pues ya está. Ya hemos dado datos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo organizamos esto? Tenemos tres, lo que llamamos nosotros, tres tracks. ¿Vale? Esto, bueno, esto es un anglicismo. Son tres cosas al mismo tiempo. Solo que acá lo dices tracks y lo dicen más rápido. Esto que es la sala A, es la sala más grande. La sala B, que es la sala que hay justo contigua para allá. Y la sala C, que es la que son los talleres, son lo que nosotros vamos a llamar talleres, que está allí. Allí empezarán ahora los talleres WordPress desde cero, que esto también es una pequeña novedad en España, en esta WordCamp. Que es dar unos talleres para gente que no ha usado nunca WordPress, lo cual es bastante interesante. Vuestra entrada, además de daros acceso aquí, os da acceso al café y a la comida. Ya os digo que hay paella, ¿vale? Y, bueno, va a ser aquí, tanto el café como la comida. Antes de la comida, no vayáis muy rápido hacia los platos, porque vamos a hacer una foto del grupo. Ya os guiaremos al sitio donde vamos a hacer la foto, para que salgamos todos guapísimos. Entre charla y charla va a haber tiempo para hablar entre vosotros, para hacer un poquito de networking. Y, como ya digo, en el área de café tenéis a los patrocinadores. En este evento hay un código de conducta, para que todos, básicamente, nos respetemos, tengamos una estancia agradable en este evento. Y, bueno, si lo habéis aceptado cuando habéis comprado la entrada, y si veis a alguien que no cumple el código de conducta, o hay algo que no os gusta, podéis decírselo a un voluntario, o incluso tenemos habilitado una línea telefónica. Es que somos la hostia. El 91 005 91 10. Os atenderá alguien. Respeto, diversidad e igualdad. Muchas gracias. Podéis aplaudir, ¿sí? Aplausos